¡Aquí también queda ahí! Espera, me parece que no va, ¿no? No, tampoco. ¡Muy la cara ahí! ¡Qué contento el niño! ¿Tienes que sacas o qué? ¡Jajaja! ¡Ese cual es muy general! ¿Yolanda? ¡Ya! No, 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 no. ¡No, no, no, no! Me está poniendo cara de malo. ¿Eh? Me está poniendo cara de malo este tío. A ver si arranca, porque no va a ser que no arranque. Ahora que tenemos llave... El primero arranque, vale. Muy bien, muy bien. ¡Sí, señor! ¡Y aquí! ¡Muy bien! 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 ¡Vamos! ¡Venga, que ahora la coge! ¡Que ahora vamos! Más información, más información, más información, más información www.mesmerism.info Más información, más información www.mesmerism.info Más información, 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 ¡Qué chulo, ¿eh? Es acojonante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!